La Biblia nos dice la palabra del Señor nos habla en Hecho 17 versículo 26 y nos dice así la escritura y la leemos en esta preciosa hora Dice y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado Oígalo bien les ha prefijado el orden de los tiempos dilo conmigo el orden de los tiempos Que es el orden de los tiempos son los diferentes tiempos de Dios dados al hombre que él ha ordenado No los puso en cualquier manera no es Dios un Dios que actúa por impulso Dios no actúa simplemente por ideas espontáneas Dios es un planificador y Dios puso orden y Dios puso los tiempos en orden los tiempos diferentes del hombre Están ordenados por Dios por eso tú y yo estamos vivos en un tiempo no solamente histórico pero profético Dile que está a tu lado vivimos en tiempos proféticos vamos díselo al que está al otro lado vivimos en tiempos Proféticos y vivir en tiempos proféticos es vivir dentro del plan de Dios de cada generación cada pueblo Cada remanente nació para una hora específica y para una asignación específica ahora usted recordará Que hemos dicho hay tiempos diferentes hay tiempos especiales de Dios por ejemplo la biblia habla De los tiempos de los tiempos de los tiempos de los tiempos de la visitación Los tiempos de la visitación por ejemplo en el evangelio de Lucas encontramos en Lucas capítulo 19 Vaya conmigo Lucas el capítulo 19 en la palabra encontramos en los tiempos de la visitación Que son cuando hay una visita específica de Dios a los hombres de esa dispensación Lucas 19 véalo conmigo versículo 44 entonces dice la palabra y te derribarán a tierra y a tus hijos Dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto oiga esto no conociste El tiempo de la visitación iglesia si retrocedemos al principio de nuestra dispensación Alguien se acuerda que dispensación vivimos en la dispensación de la gracia Dile que está a tu lado estamos en la dispensación de la gracia Ahora si vamos aquí le quiero mostrar las diferentes dispensaciones vamos aquí a la toma 1 Y si vemos las diferentes dispensaciones encontramos que Dios en todos los tiempos Viajó y ha estado con el hombre llevando a cabo una asignación diferente Claramente Dios que es un Dios de tiempo cuando Dios crea el hombre en los tiempos Y la dispensación de inocencia Dios le da una responsabilidad al hombre Dios en esa responsabilidad el hombre le falla Adán y Eva pecaron y cayeron Y con la caída de Adán y de Eva comenzó entonces a prepararse esa dispensación Hacia su final y por supuesto vino el juicio de la primera dispensación ¿Cuál fue ese juicio? fue la maldición de la muerte la maldición realmente hacia el cuerpo Y hacia la tierra y la tierra desde entonces recibió un juicio debido al pecado del hombre Y el hombre también ese final y ese juicio sacó Adán y Eva se acuerda usted del huerto del Edén Alguien se acuerda los querubines y se acuerda realmente como el fuego de Dios rodeaba el huerto del Edén Y el hombre fue sacado del huerto del Edén y entró el juicio que lanzó al hombre a la segunda dispensación Al segundo periodo de tiempo llamado conciencia y por años y años se ha estado viajando en los tiempos de Dios Si llegamos al tiempo conocido antes como el tiempo de la dispensación de la ley Cuando Moisés recibe toda la ley de Dios y lleva el hombre y a Israel específicamente Cada dispensación tiene Dios un remanente, un pueblo para cumplir, llevar a cabo ese cumplimiento del tiempo Sabemos que Israel no cumple la ley, sabemos que Israel termina quebrantando la ley Y por lo tanto viene la dispensación del pueblo de Israelita el cautiverio y todo lo demás Y termina esa dispensación de la ley con lo que es el juicio de la cruz Cristo muriendo en la cruz, dile que está a tu lado Jesús murió en esa cruz El juicio fue sobre él y cuando Cristo muere en esa cruz pueblo del Señor allí inicia nuestro tiempo El tiempo el tiempo de la iglesia alguien diga el tiempo de la iglesia La dispensación de la gracia ese es el tiempo que está terminando ahora Nuestro tiempo está terminando la dispensación de la gracia que el llamado la llamada es la iglesia Está terminando ahora se acuerda el versículo en que estamos Lucas 19 44 Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Ve en el año 70 Y Jerusalén incluyendo el templo fue destruido Piedra no quedó sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Siempre antes de un fin Dios trae una palabra profética de lo que viene para el mundo Lo que viene a ese remanente o a ese pueblo o a ese grupo de gente que tuvo la oportunidad Pero rechazó el mensaje de esa dispensación Igual en este tiempo estamos yendo hacia el final de nuestro tiempo Hacia el final de nuestra dispensación Por eso es que la Biblia dice que hay un tiempo para despertar Dile que está a tu lado este es el tiempo para despertar El que tenga oídos para oír despierte del sueño espiritual Despierte la comodidad despierte de la complacencia Despierte de aquello que le ha vuelto un cristiano medio tibio O medio frío o medio caliente como quiera verlo Es tiempo de despertar porque si no despiertas cristiano No solo vendrá esto de repente pero te sorprenderá a ti Aunque ese no es el deseo de Dios En la Biblia dice que muchas veces tenemos que preguntarle a Dios Y decirnos de qué tiempo está hablando Dios Por ejemplo si usted va conmigo en la palabra en primera de Pedro Vaya conmigo y ve en la escritura lo que dice la palabra Quiero que vea esto primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 Gloria al Señor primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 Oiga abra su corazón quiero mostrarle algunas cosas en esta mañana En primera de Pedro allá en casa ya el que me está viendo Oiga bien reciba bien la palabra de los tiempos del fin En primera de Pedro 1 10 la Biblia dice Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación Escudriñando que persona oiga y que tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos Dios mío que importante es eso por favor si nos quedamos en la misma gráfica Armando Si usted nota bien vemos claramente en esa toma de las dispensaciones Nosotros vemos que los profetas quisieron saber de qué tiempo estaba indicando el Espíritu Ahora sígueme aquí si puede aquí están los profetas A través de los tiempos Dios tuvo hombres que proclamaron la palabra Hombres que hablaron la verdad Sabía usted oígame que cada vez que Dios da la profecía Y cada vez que Dios habla a los hombres ungidos y mujeres ungidas Les habla de tiempos por venir y ellos escribieron Y muchas de las páginas escritas en nuestra Biblia Inspirados por el Espíritu Santo escribieron acerca de nuestros tiempos Ellos vivían en otro tiempo pero ellos cuando escribieron Si usted está viendo la cita conmigo en primera de Pedro Dice que ellos mismos se preguntaban de qué tiempo estará hablando el Espíritu Santo Qué es esto de la salvación qué es esto qué tiempo es el tiempo de Jesús Por qué, por qué, porque ellos vivían en otro tiempo Lo que el Espíritu les estaba avisando era que iba a terminar el tiempo de ellos Y cuando terminara el tiempo de ellos entraría otro tiempo Otra gente alguien diga nosotros Entraría otro pueblo alguien diga la iglesia Entraría un mover diferente el Espíritu Y ellos preguntaban qué es el tiempo y querían saber así estamos nosotros hoy Preguntando y aprendiendo y recibiendo del Espíritu Qué tiempo, qué tiempo muestra el Espíritu Qué tiempo viene porque lo que está escrito en la palabra No todo es para nuestro tiempo Dile que está a tu lado no todo en la Biblia es para nuestro tiempo Algo está a punto de suceder, algo está a punto de ocurrir Nuestro tiempo se está acabando Dile que está a tu lado nuestro tiempo se está acabando Ve cuando tú le preguntas a alguien en lo natural qué hora es Pregúntale al que está a tu lado qué hora es Habrá aquel que te conteste son como las 12 del mediodía Pero nunca sigas a alguien que te diga son como las Porque entonces sólo está suponiendo O tratando de acertar de caer en la verdadera respuesta Pero confía en alguien que dice un momento Son exactamente Hay una diferencia Dile que está a tu lado hay una diferencia Cuál es el punto en lo espiritual es lo mismo Tenemos que saber qué tiempo es no qué tiempo creemos que es Qué tiempo oiga bien lo que dice aquí la palabra Que indagaron acerca de qué tiempo indicaba el Espíritu Santo Alguien lo está recibiendo Querían saber indagaron acerca de esta salvación Qué persona qué tiempo indicaba el Espíritu Santo El cual anunciaba de antemano los sufrimientos Pueblo del Señor ve toda dispensación Inicia con una asignación Y toda asignación y responsabilidad Cuando viene el fracaso Alguien diga fracaso Cuando viene la caída Porque todo lo que empieza a subir y a obedecer Termina siempre habrá un sacudimiento Y termina con un fracaso Porque tiene que manifestarse lo que fracasa De lo que tiene éxito Y tiene que venir el final de ese tiempo Llamado el juicio Alguien me está oyendo Ahora quiero hablarle cómo sabemos qué tiempo es Dile que está a tu lado Cómo saber qué tiempo es No solamente hay un tiempo de visitación Hay un tiempo entonces quedó claro Hay un tiempo de levantamiento Un tiempo de despertar Por eso dice Romanos capítulo 13 El versículo 11 Si usted va conmigo Romanos capítulo 13 El versículo 11 La palabra del Señor nos habla Habrá su Biblia Y sígame aquí Nos dice claramente Y esto conociendo el tiempo Conociendo que el tiempo Que tiempo El tiempo profético El tiempo del reloj de Dios Que es ya Es ya que Es ya que Pueblo del Señor Ahora Es ya hora De levantarnos Del sueño Porque ahora está más cerca Nuestra salvación Que cuando que Que cuando creímos Que está diciendo El Espíritu de Dios Pueblo del Señor Está diciendo Estamos tan cerca De entrar al juicio final Tan cerca De la gran tribulación Tan cerca Del periodo De la iglesia Que termina Que es tiempo Que te levantes Dile que está a tu lado Es tiempo Que te levantes Es tiempo De despertar Así como hay un tiempo De visitación Y esta es la visitación Del Señor Y es también El despertar Del Señor Dios está diciendo Levántate Antes Que sea muy tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo Profético Está a punto De suceder Déjame enseñarte algo En cada dispensación En cada periodo Bíblico Antes Que venga El final De cada una De las dispensaciones Pasadas Antes que venga El final De esta dispensación Número uno Subrayalo Anótalo Habrán Habrán Eventos Sin precedentes Que sucederán En la humanidad Lo oíste Lo repito En cada final Entre más cerca Está el final Habrán Episodios Eventos Que sucederán Sin precedentes Nunca han sucedido Y serán Sin historia Antigua Y serán Eventos Masivos Por ejemplo Estoy hablando De terremotos A nivel mundial Sacudimientos De la tierra Volcanes Dormidos Por siglos Despertarán Alguien Me está oyendo El mar Rugirá Y no es Aquello Que dice El hombre En su debate Político O en la ciencia Que es Global warming O aumento Del calor Del clima O aumento De la temperatura Climática No Es tiempo Profético Es dolores De parto Es el sacudimiento De algo Que está a punto De suceder Alguien me está oyendo ¿Por qué pastor? Porque Mateo 24 Nos dice Alguien oiga Que a medida Que será La venida Del Señor Que todo lo que sucederá Será principio De dolores Dolores De parto Alguien diga Dolores de parto Ahora todos sabemos La mujer Cristiana sabe Igual que la mujer No cristiana Pero la mujer Cristiana entiende Lo profético Que cuando una mujer Va a dar a luz Los dolores Entre más cerca Está El evento Del nacimiento Los dolores De parto Se intensifican Los dolores De parto Se aumentan La frecuencia Se aumenta La frecuencia Se aumenta O sea Alguien dice Siempre han habido Sacudimientos Siempre han habido Terremotos Siempre han habido Tragedias Pero la frecuencia Y sin precedentes Se aumentarán Estos acontecimientos Mi iglesia Vivimos en un tiempo De pandemia En un tiempo Donde estamos viendo Lo que ha sobrepasado La cantidad De muertes La cantidad De agonía La situación Económica Que se viene Se viene Una situación Económica Se lo he estado Profetizando Terrible El que no tenga Mi hermano Su tesoro En el cielo Y esté aferrado A su dinero Prepárate Te lo vas a acudir Todo Dios Todo Dios Porque el que tiene Su corazón Para Dios Dios guardará De lo que Él suple a tu vida Pero será profético No será natural Y al igual Que la pandemia Manifestó Quien estaba Verdaderamente En la iglesia Y quien no estaba Verdaderamente En la iglesia Porque quien no estaba Por eso corrió Y se metió a la casa Y nunca ha vuelto Igual el sacudimiento Económico Va a causar Mi hermano Un desalojo De gente Que ha buscado A Dios Solamente Por la complacencia De a vez en cuando Buscar Lo que Dios Puede darle Pero Dios Bendecirá Su iglesia Porque la iglesia Del Señor Está a punto De experimentar El avivamiento Antes del juicio Alguien diga El avivamiento Antes del juicio Ahora iglesia Quiero que entiendas Esto Romanos 8 Dice esto Y oiga esto Romanos 8 Vaya conmigo Estas son las señales De este tiempo Romanos 8 Nos dice la palabra Está listo para esto Dice el versículo Notelo conmigo El versículo 21 Porque También La creación Misma Oígalo La creación Misma Será que Libertada De la esclavitud De corrupción Atención A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios No te puedes ir Sin antes Suscribirte a nuestro canal Para que puedas Estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos Subiendo acá En el canal De YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó Este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De que país Nos estas viendo Y además Que te pareció Este y todos Los videos Que tenemos En nuestro canal De YouTube De que te pareció De que te pareció De que te pareció Gracias.